¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9, mi oído está tapado. Ya como pueden ver estamos en el lago Ilia y vamos al templo. Como pueden ver ahí en el mapa hay un punto morado justo en medio del lago. Ahí está tu indicación de aún no tienes que ir, maldita sea, odio cómo se controla el nado. Bueno, ok, ya le agarré la onda. No está tan mal, no está tan peor. Pero bueno, vamos a darle ahora sí al tercer templo. Y... ¡Oh, por Dios! Este templo. Ahorita que lleguemos voy a echar un rant, una queja quizás no tan grande como las que generalmente hago a Comic Castle. Que ya no he hablado de ellos en mis videos porque llevo ya 3 meses, 4 meses de que no voy a la tienda. Principalmente porque el Comic ya... O sea, uno de los que tenía ahí apartado de Sonic ya lo cancelé a la verga porque ya... O sea, me colmaron la paciencia. O sea, ya de por sí ya me lo habían colmado pero... Ya ahora sí dije, ¿sabes qué? Nada más... Y aparte el precio. O sea, le subieron el precio hasta 90 pesos y dije... ¡Ah, estás pendejísimo! Si crees que voy a pagar 90 pesos por la suscripción. No, ni a putazos. Y creo que ya les bajaron el precio ahorita pero... Igual los cómics están en pausa. Entonces, pues también no hay mucho problema. Pero sí, ya no ha habido nada que me haga ir a la tienda de cómics. Este, los mangas me sale mejor pedirlos por Amazon que... Que ir por ellos a... ¿Cómo se llama? Pincha Comicaso. Déjenme ponerme las botas. Y por cierto, estoy súper mal equipado para este... Este templo. Bueno, para cualquier aventura en general porque pues... No, solo tengo tres corazones y no tengo nada para recuperarme vida. No tengo de que leche o este... No tengo... Hadas. Cualquier cosa para recuperar vida, ¿no? O sea, estoy mal. Pero igual me la voy a fletear. Y esperemos que todo salga bien. Este... Porque sí, no, esto va a estar difícil. Ahí está la entrada de... De este... Del tercer templo. Es muy... O sea, creo que... O sea, creo que es muy obvio. Y aparte, sí, debieron haber traído bombas de agua. Debieron... Digo, igual... Bueno, no, de hecho no pueden entrar sin bombas. Sin estas bombas de agua. Este, igual hay más adentro si se les llegan a acabar por alguna extraña razón. Pero... Sí, aquí estamos en el tercer templo que todavía no nombran. Es un templo bajo agua. O sea, que ya de por sí ahí es una mala indicación. Porque... Siempre en gameplay... Creo que son pocos los juegos que hacen buenos niveles bajo el agua. Creo que el único juego de Zelda que maneja bien el concepto de ir bajo agua... Creo que es Mayoras Mask. Porque... Nadar con... Como un Zora. Eso era lo mejor. Ibas bien rápido. Obvio. Mayoras Mask del 64. Porque el de 3D es una mierda completa. Cómo manejaron eso. Y aquí vamos saliendo. Y este es... Nada más y nada menos que... Me estás dejando en suspenso con el nombre. El Santuario del Lago. Creí que tenía otro nombre. Este... Pero creo que de hecho sí está bien... Sí. Creo que es Lake Beth Temple. En... En inglés creo. Ahora que vengo recordando. No sé por qué pensé que era el Templo de Agua. Pero... Este... Sí. Estamos en... Básicamente este es el Templo del Agua. Ahora... Hay muchas... Siempre veo cuando dicen de que... Tops de... De los peores templos de Zelda. ¿No? Y por supuesto que uno de los candidatos más grandes... Es el Templo del Agua. Pero el de Ocarina of Time. Y es uno de los templos más legendarios... De la... Oh... Espera, 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 espera. Esto me creí que no lo hemos visto. Esto es un Chuchu. Este... El de Wind Waker. Quizás no en ese sentido. Pero déjame equipar. Vamos, 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 vamos. Y yep. Venga, aquí está. Creo que... Pocos de Steel X Players hacen esto. Pero este es jugo de Chuchu Rojo que recupera 8 corazones. De hecho te recupera más que un nada. Pero obviamente este lo tienes que activar tú, ¿no? Pero sí, esto lo voy a... Lo voy a ocupar mucho. Déjenme... No sé qué otro ítem voy a ocupar. De hecho ocupo... Este... Combinar las flechas y las... Las bombas. No sé cómo... ¿Cómo así esto? Ok, aquí está. Solo espero que mi voz no se escuche muy extraña. Por esto. Por voltear abajo. De hecho, ahora que lo recuerdo tengo una... Tengo otra... Otra... Pero ahorita ya es muy tarde. ¡Oh! Un azul. Espera, espera, espera. Voy a... A ver. Dejo... Necesito poner el game para acá. Voy a poner la lámpara. Voy a poner el frasco este. A ver si se echa todo. Creo que sí. Ahí está. Y ya tengo otro... A bote vacío. ¿Cómo era que activaba esto? Ya se me olvidó. Eh, je, je. ¡Oh! Sí. ¡Dah! Aquí está. Ah... Continuando con este pequeño rant. Ah... Muchos se quejan de... Creo que es bien sabido. Todo mundo se queja de... Este... Del templo de agua de Ocarina of Time. ¿No? Y es que es un templo... Quizás... Mmm... Yo es que yo no lo llamaría difícil. Este... Este te recupera todos los corazones. ¿What? Quizás debería... Bueno, no. ¿Por qué lo guardaría para más adelante? O sea, solo tengo tres corazones. Siempre voy a tener tres corazones. Todo me va a recuperar tres corazones al final y al cabo. ¡Oh! Esto se cayó y parece ser que nos viene a decir... ¡Eh! Esto es muy traicionero. Pero... Mira, ¿no crees que primero tendrás que tirar esas estalactitas que colgan del techo? No parecen muy estables. Seguro que se rompen si las golpeas con suficiente fuerza. Y ahí está tu indicación de que tienes que usar las bombas y los... Y las flechas. Este... Pero sí. El... A lo que venía con esto... Ah... Siempre todo mundo se queja del templo de agua de Ocarina of Time. Que es el más difícil. Que no sé qué. Que es una mierda. Y que te pierdes muy fácil. Y no sé qué. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Wow! Eso no estuvo bien. Y no... Casi nunca veo que mencionen este templo. Y para mí este es uno de los peores templos de este juego. El templo de agua de... De Twilight Princess. Detesto este templo. Este templo sí es confuso. Y... No tiene... O sea... A mí en lo personal... Me fascina el templo de agua de Ocarina of Time. Me encanta mucho el templo de agua de Ocarina of Time. Me gusta el ambiente. Me gusta la música. El hecho de que la pelea de en medio sea Dark Link. Eso... O sea... Está muy fuera de lugar. Pero me encanta. O sea... Cómo... Cómo empieza todo el pedo. Ok. Sí, está un poco revuelto la primera vez que lo juegas. Yo también batallé mucho la primera vez. Pero... Nunca me quedó ese mal sabor de boca. De que era un templo difícil. O que era un templo que odiara. ¡No! A mí siempre me ha encantado el templo de agua de Ocarina of Time. Y de hecho lo dije en mi Let's Play de Ocarina of Time. Este... Y algunos sí me dijeron de que... ¿What? ¿En serio te gusta el templo de agua? Sí. Me gusta mucho el templo de agua de Ocarina of Time. Este es el templo de agua que yo detesto. El templo de... The Twilight Princess. Este de verdad siempre... Siempre me pierdo. Siempre me confundo. Y es que está súper revuelto. O sea... Ahorita van a... Ahorita van a ver. Como vayamos progresando van a ir saliendo más y más quejas. Por ejemplo, está esta mantada de madre. Que es esta escalera giratoria que te lleva obviamente muchas puertas. Y algunas de esas te llevan a ningún lado que... ¡Aaah! Y ahí está. Ahí hay puertas cerradas. Hay puertas que... Puedes entrar, sí. Pero... Este... Necesitas activar ciertas cosas en el templo para que funcionen. Y luego esta madre. Esta madre no funciona si no te avientas de un lugar donde no hay escalera. Que digo, también para que la querrías activar. Pero a veces... ¡Oh! No sé. Me encabrona este templo. Porque para empezar no tiene buena música. La música... Sí está muy bonito. Eso sí, de verdad no lo puedo negar. Pero la música está muy... ¡Eh! El jefe es bueno. No tiene... Quizás el jefe de este templo... Sí, sí me gusta. Pero a mucha gente no le gusta por alguna extraña razón. Dicen que es un jefe muy, muy difícil. Y la verdad no podría estar en más desacuerdo. Pero sí, en general no es algo que supere al templo de agua de Ocarina of Time. No sé. No sé. Para mí el templo de agua no es tan horrible como este. Este es uno de los templos que más detesto de este juego. De hecho... Estaba... Estaba pensando de que... ¡Oh Dios, no! Ahí viene el templo de agua de Twilight Princess. Odio este... Este templo. A ver... Y... Ahorita hay dos puertas. Creo que no puedo entrar a ninguna. No sé cómo funciona esto. Puedo entrar a esta, pero... Vamos a entrar. Vamos a entrar para que vean por qué me desagrada este templo. Eh... Entramos. Y ahí pueden ver... Está cerrado. No puedo progresar. Más adelante podría hacerlo. Pero... Es... Como lo dije, es más adelante. Ahorita no puedo progresar. Esto me está impidiendo progreso. Y es castrante. Y luego... Como... Todo se parece aquí. Como das vueltas... No sabes qué puertas cuál. Y si... Se te va a olvidar. Ahorita puedo decir, sí. Toma la puerta izquierda. Pero... Más adelante... Voy a tener problemas. Y eso también. Esto también. Que está esta barrera pendeja. Que más adelante no es un problema. Pero ahorita sí es un problema. Y puedo dar vueltas y... Poder no encontrar la solución. Y tengo que volver a poner a... Como dar la escalera para que eso funcione. No sé si solo sea yo. Pero yo sí odio este templo. En verdad que... Si hiciera un top 10 de templos desagradables de Zelda. La que de hecho planeo hacer más adelante. Este sería de que fácil top 5. Porque hay... Hay peores. Hay peores templos. La verdad. Este... Y... Sí. Pero este definitivamente sería uno de los candidatos para top. Vamos a... Vamos a liberar a... ¿Cómo te llamas tú? Ucayaya. Creo que era tu nombre aquí en... En español. Jolines tío. Uf. Por fin libre. Vaya. Pero si es el joven del otro día. Me alegra volver a verte. Sigamos el viaje juntos otra vez. Llámame cuando quieras salir. Ronda vital. O sea. Ni siquiera habla así. Pero no sé por qué me dio por hacer esa voz. Ya vimos esta explicación. Qué hueva. Vamos a entrar por aquí. Creo que... Oh no. No puedo. Está cerrado. Ya me revolví. Ya no sé por dónde ir. Debe haber una... Obviamente debe haber una puerta que pueda entrar. Pero no sé cuál es. Ese es mi principal problema. Creo que no es esta. Creo que debe haber otra de esas estúpidas. Este... Sí. Carajo. ¿Cómo? ¿Cómo odio este templo? De verdad. Necesito una llave. ¿Pero dónde era que obtenía esa llave? Lo que no... No recuerdo. A ver. ¡Ah! ¿Hay un cofre por aquí? Aquí vamos a estar perdidos un rato. De una vez les digo. Ah. No sé si nos vaya a tomar más de dos episodios. Creo que ninguno de esos templos me debería tomar tanto tiempo. Pero... Sí. Vamos a estar atorados un rato. Entré aquí. Creo que... Ah. Es la puerta que tiene el candado. Y aquí es donde está Ucayaya. Ah. Odio este templo. Les dije que odio este templo. Porque en verdad odio este templo. Creo que allá abajo hay algo. Este... No me hagan mucho caso. No. Creo que de hecho todavía no hay nada que podamos agarrar. Oh por Dios. Estas pirañas. Oh fuck. Oh fuck. Y aquí no me puedo deshacer de ellas como en Mayor's Mask. Vámonos a nadar. Chingue su madre. Creo que aquí abajo ya no hay nada. ¿Cómo? ¿Cómo le decía para treparme acá? No me acuerdo. Que... Se está topando con una pared invisible. What the fuck. Eh... Ok. Eso fue extraño. Pero... Sí. Estoy completamente perdido. La verdad es que no me acuerdo cómo hacer esto. Había un cofre antes de... De este... De este... De esta sala. La verdad es que no me acuerdo. Por cierto. Hay algo que debo mencionar. Y de hecho creo que lo mencioné. Que ya no estoy bajo contrato por este... Una red. Oh. Ahí está un cofre. Pero ha de ser el mapa probablemente. Igual vamos a darnos toda la vuelta para entrar allá. Ya no estoy bajo contrato por una red. Que eso es algo muy básico para el youtuber partner. Que este... Quiere ganar dinero. Pero... Así que ya no puedo ganar dinero por los videos. Que digo. Igual no ganaba dinero para nada. Pero... Este... Sí. Ya no puedo hacer eso. Ese es un problema. Que digo. Igual insisto. No ganaba nada de dinero. Solo una vez le logré ganar dinero. Pero eso fue porque me... Me soltaron del contrato. Y dijeron. ¿Sabes qué? Has juntado esto. Llévatelo. No es nada. Este... Y sí. Termino un contrato. Ya no puedo ganar dinero en YouTube. Y este... Y yo dije. Ah, ok. Entonces creo que ya no soy partner. Yo ya no me puedo preocupar. Ya no me debo... Debo preocupar por... Este... Pinche copyright. Ah, sí. Era un mapa. Me lleva a la verga. Este... Resulta ser que no. Los videos todavía siguen con este... Este... El... ¿Cómo se dice? El llamado de copyright. El único detalle es que ahora, pues, este... Ya no... Hay tanto problema. Porque pues ya no estoy monetizando el video. Entonces ya no me pueden quitar ese dinero. Ah... Que de igual no gano. Así que... Sí. Creo que ese es el único... Detalle. Que... Pues Nintendo ya no puede reclamar ese dinero. Porque ya no ganó. Pero... Creo que... No sé si todavía me puedan tumbar los videos. Creo que sí. No estoy muy seguro. Eh... Y la verdad estaba pensando... Oh... Ya no estoy bajo contrato. Entonces ya puedo hacer lo que se me hinche. Pero no. Todavía tengo problemas con... Con copyright. Pero al menos ya no tengo ese problema de... Ah... Me van a quitar el... El dinero que no gano. Pero... Hay algo que me encabrona. Todavía me sigo... O sea... Los problemas con Nintendo siguen. Porque... Todo el Let's Play. Hasta este episodio. Este... Ha sido reclamado por copyright. Todos y cada uno de los videos de Twilight Princess así. Ha tenido un reclamo de copyright. Y este... Y al principio yo dije... ¿Sabes qué? A lo mejor es por el... El audio. No sé por qué sería el audio. Pero pues por lo general siempre es lo que me joden. O sea... Yo nada más veo un reclamo de copyright. Inmediatamente pienso que es el... El audio. Eh... El otro día estaba checando mi canal. Resulta ser que... No... Los reclamos de copyright no eran por audio. Sino que es por visual. Y yo me quedé pensando... ¿Cómo chingados entonces se supone que juega este juego? Si me estás reclamando... Cosas visuales. O sea... Y ha sido de todos los episodios. ¿Qué puedo agregar para... O qué puedo hacer para quitarme esos... Esos problemas. No sé si debo hacer como lo hacía antes de que... Eh... Ponía unas líneas a los lados o abajo para que no hubiera ese problema. De cosas visuales. A lo mejor y sí. A lo mejor lo intento hacer con los episodios anteriores. A ver si funciona. Pero sí. Es algo que me sacó mucho de onda. Es como se reclaman algo visual. O sea... En trailers lo entiendo. Pero aquí en gameplay. O sea... Te mamaste Nintendo. O sea... Está... Pendejísimo. Más no poder Nintendo... De Japón. Con estas mamadas de... De copyright. De verdad que... Esos viejos ya se tienen que actualizar. O sea... Ya no estamos en los 70s, 80s. Ya tienen que progresar. O sea... Abrazar a la comunidad. Porque de verdad que son... Son pendejadas esto de reclamar. O sea... Está bien. Está reclamando copyright. Porque es tu producto. ¿No? No entiendo eso. Pero... Te estoy dando publicidad gratis. Y no gano... Ni siquiera gano dinero. O sea... Y no es que... Oh sí. Yo este... Claro. Yo subí todo el soundtrack de... De todas las princesas a YouTube. ¿No? No. Estoy jugando. Estoy diciendo que es un juego que me gusta. Que es un juego bueno. Que lo... Este... Que lo jueguen. Vaya. Esto beneficia a Nintendo. Pero... Ah no. Los muy pendejos... Siguen reclamando copyright. Y espero que algún día... Esos vejetes se les este... Prenda el foco y... Ya se dejen de... De mamadas. Porque... De verdad que es molesto. Ya se... Ya se tienen que actualizar. De verdad. Pero bueno. Ah por Dios. Ya este... Ahí dejé mi... Mi rant de... De Nintendo. Creo que es ahora de lo que me voy a quejar. Ya que no puedo quejarme de Comic Castle. Ahora que ya prácticamente los abandoné. Y... De hecho es muy triste porque... No Comic Castle. De verdad los odiaba. Este... Lo que me refiero es que... El Comic de Sonic... Ha tenido muchos problemas últimamente. Igual que los juegos. Pero... Ahora creo que son pedos legales. O no sé. Pero... De plano Archie dijo... Sabes que... O sea... No los han publicado. En un muy buen rato. Y... Ni Sega... Ni... Nadie... Ni Archie... Nadie dice que onda con... Con los comics. Solo no aparecen en suscripciones ni nada. O sea... No sabemos... No sabemos que pasó. No quieren decir... Si se canceló ya el comic. O... O que... O sea... Y ahí están muy mal porque pues... Hay muchos fans del comic. Yo en lo general... Yo en lo personal soy un enorme fan del comic de Sonic. Y... Quiero saber que pedo ¿no? O sea... Si los van a cancelar. Si lo van a dejar incompleto. ¿Por qué harían eso? O sea... Está bien que si tenían problemas legales. Pero... Lo rebotearon por esos problemas legales. O sea... Y... Ya ya... Si según esto ya se había aclarado ese pedo. O sea... Ya no usan los personajes de aquel imbécil. Entonces es como que... Ahora ¿cuál es el problema? Porque dudo que Sega haya dicho... No, ¿sabes qué? Ya no puedes publicar... Este... Más... Comics de Sonic. O sea... Si ellos dieron el... El... Este... El apruebo por doscientos y pico títulos. Y ahora están usando las... Este... ¿Las cómo se llaman? O sea... Los juegos ya no están creando historias originales. Les están cambiando un poquito. Pero... No sé... No sé cómo funcionaría eso. No sé por qué Sega... Decidiría este... Dejar los cómics. Supongo que les... O sea... Si les estaban dando ganancia. Porque por algo llegaron tan lejos. O sea... Y por eso... Por algo estuvieron saque y saque y saque cómics. Digo... Entiendo por qué cancelarían el cómic de Sonic Boom. Porque pues... Eh... Sonic Boom es una mierda. O sea... Eso lo puedo entender completamente bien. Este... O sea... Lo cancelaron muy pronto para un cómic. O sea... Creo que duró como... Ah... Creo que tuvo como once o doce... Doce números. Porque... Insisto. Es Sonic Boom. Es una mierda. Entonces... Ahí sí puedo entender por qué lo cancelarían. Pero por qué un cómic tan largo... Basado en un... De hecho creo que el cómic de Sonic... Tiene... El honor de ser el cómic de... Basado en personaje de videojuego más largo. Eh... Entonces... Este... No entiendo. No entiendo por qué... Lo decidirían cancelar así... De esa manera. Tan rara. O sea... Y pongan ustedes... Si lo fueran a cancelar uno pensaría... Ok... Van a... O sea... Van a concluir las historias que tengan... Y después... Ah... ¿Saben qué? Ya vamos a cancelar el cómic. Pero lo dejaron a medias. Estaban en una arca... Y lo dejaron... La dejaron a medias. No lo terminaron. De hecho eso... Implica que la dejaron a medias. Eso es estúpido. No sé qué estoy diciendo. Es muy redundante. Pero... O sea... No hay respuesta. Yo estoy esperando que... Más adelante... Pues sí... Sí regresen, ¿no? Porque si de por sí... Dejaron muchas historias incompletas por el puto reboot... Este... Ahora no pueden hacer eso. O sea... No... Se están mamando si... Si deciden cancelar el cómic. Y de hecho lo mismo hicieron con Megaman. Y eso también me puso muy triste porque... El cómic de Megaman, aunque no era lo mejor... Estaba muy bueno. Era muy, muy entretenido. Y tenía historias originales también bastante entretenidas. Este... Y el arte estaba bastante chingón. Claro, obviamente había... Había números en los que decían... A la verga. Esto está... No está bien. Pero por lo general... El cómic de Megaman siempre tuvo buen arte. Buenas historias. Entonces... No sé qué pasó ahí. Se quedó en el número 50... 55, creo. Y dijeron... Quizás en un futuro regresemos. Y de hecho al final el cómic estuvo medio patas. Y como que... No se lo esperaban y... Y no supieron qué hacer para terminar el cómic. Pero sí... Estoy esperando que Sonic y Megaman regresen en cómic. Porque... Y en especial Megaman. Porque... Megaman está muy... Muy maltratado. Muy medio muerto. Y pues el cómic era como que lo único bueno que quedaba de Megaman. Porque él... Sacaron una serie animada. Creo que todavía no sale. Pero salió el tráiler del opening que dije... Oh por Dios. Esto es una tremenda mierda. Para... Para ponernos en perspectiva. No sé si todavía siga el tráiler en... En internet. Porque creo que lo tumbaron. Y con justa razón. Porque creo que salió antes el Ikeo. El punto es que... Este... O sea... Creo que tengo entendido... Que la historia de Megaman. De la animación es basada... O sea... No es basada en ninguno de los juegos. Es solo una... ¿Qué pedo? Es solo... Como que... Ah sí. Megaman es un niño. Que quiere ser niño normal. Y va a la escuela. Y todo eso. Es como que... Ay no mames. Hay mil y un caricaturas americanas. Que hacen ese mismo cliché. Este... Forzado. De hueva. Y vas a poner a Megaman haciendo eso. Y de hecho... Por alguna extraña y estupidísima razón. Tiene a un robot... Dentro de la cabeza. O algo así. Y entendí... Que... Como un angelito que le dice... Este... Eh... Cosas que lo aconseja. Y es como que... ¿Por qué? ¿Por qué introducir un concepto tan estúpido? Y fuera del lugar del... O sea... Que no tenía nada que ver con el juego. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué cambiar la trama del original Megaman? Y todavía se atreven... A usar el sprite del original Megaman en el logo. Y es como que... Megaman no hacía esto. No... De verdad que... No... O sea... Capcom... De verdad... Quiere... Quiere rematar a... A Megaman. Si no estaba ya de por sí súper muerto. Ya con esto lo... Lo remataron. O sea que claro... Fue... O sea... Hicieron un buen trabajo con el Smash. Pero eso fue Nintendo. No Capcom. Entonces... Sí... No... De verdad... ¿Cómo... ¿Cómo les encanta maltratar a sus mascotas? No... No tienen... Ese suficiente aprecio. Ah... Espera... Siento que... Sí... No... La cagué. La cagué. Olvidé activar una... Ya decía que algo... Algo estaba mal aquí. Sí... Olvidé activar una... Una palanca antes de... De salir de aquí. Ahora tengo que regresar... Todo esto... Bueno, no es tanto. De bueno es que me di cuenta aquí y no este... Más adelante. Pero sí... Estuve a punto... Bueno, ya... Ya de por sí la cagué. Pero sí, estoy a punto de... Estaba a punto de cagarla muy fuerte. Tengo que abrir esta puerta de aquí. Aquí debe haber una palanca abajo. Sí, aquí está. No sé cómo se me olvidó eso. O sea... Este fue... Ese fue el chiste de... Ah... De empujar esa madre para... Hacer salir el agua. Estoy teniendo mucha hambre ya. Y me pica la garganta. Necesito comer. De hecho, ya pasa la hora de la cena. De hecho, ahorita tengo que bajar a darle de cenar. Si no voy a cenar yo ahorita, al menos tengo que darle de cenar a mi perro. Este... Sí, él no tiene la culpa de que yo esté... De que yo decida aguantarme el hambre para grabar. Sí, no. A él sí, definitivamente ahorita le voy a dar de comer. Pero yo hasta que termine la sesión de grabación. Porque ya si me interrumpen después de cenar... Bueno, más bien... Es preci... Oh, nada. Espera, pa, pa, pa. Necesito... A ver, equipa la... La roja. Va a ser un desperdicio, pero... Prefiero tener algo que me revive a una pócima que se me va a olvidar usar. Y ahí está. Un hada. Ok, excelente. Ajá, ajá. Sí, nalá. Y, X, bla, bla, bla. No puedo salir por aquí. Me lleva a la verga. No sé por qué pondrían esto. Entonces... Déjame salir. Pero ok. Odio este templo. De verdad. Y sí, pobre Cap... Pobre Capcom. Pobre Megaman y... Y pobre Sonic. De hecho, el otro día estábamos hablando de este... Estaba hablando con mis amigos de Capcom. De que es una mierda. Este... Y de... Precisamente de Marvel vs Capcom Infinite. Porque ya pasaron meses desde que anunciaron ese juego. Y no ha habido ni una sola noticia desde su anuncio. Nada. Ni fecha de salida. Ni... O sea, ni mínimo un trailer con más personajes. O sea, ahorita creo que los únicos que sabemos que están es obviamente Ryu. Megaman X. Eh... Iron Man. Esta... Esta chica. ¿Cómo se llama la chica que salía en ese trailer? Se me olvida su nombre. Eh... Ah... No. Se me olvidó el nombre. Eh... Pero ella... Este... Creo que Capitán América y Morgan. Creo que son los únicos que han revelado hasta ahora. Y es como que... Ya pasaron muchos meses. Ya debieron haber dicho este... ¿Quiénes más? A menos que vayan a salir. Y eso... De hecho estábamos platicando de eso. Y yo les dije... ¿Saben qué? Es Capcom. Probablemente vayan a salir con una pendejada. De... Tipo... Este... Street Fighter V. De que... Ah, sí. Va a ser una plataforma. Y vamos a iniciar el juego con poquísimos personajes. Con casi nada de modos de juego. Y este... Y sí. Les dije. Muy probablemente este... Vayan a aplicar la misma con... Mario vs Capcom Infinite. Y este... Cuando no les salga. O no sé. Alguna pendejada. Vayan a... A decir. Ah, ¿saben qué? Mario vs Capcom Infinite Ultimate. Super extra, ultra... Este... Crujiente. Mamadas. No sé. Pero sí. O sea. La verdad no tengo... Altas expectativas de... De Capcom. Espera. Oh, no. Espera. Suéltate. Necesito agarrar ese cofre. Creo que es una estampa de Miiverse. No estoy muy seguro. Una pieza de corazón no es. O al menos eso espero. Y es una estampa de Miiverse. Me lleva a la verga. Pudo ser peor. Este... Pero... Sí. No. Les estaba diciendo de que no. ¿Saben qué? Que obviamente yo no tengo nada de fe de Capcom. Menos si se trata de un juego de peleas. Porque ya muchas veces nos han demostrado que es una compañía muy mierda. O sea. Lo hicieron con Street Fighter 4. Lo hicieron con Street Fighter 5. Lo han hecho con este... Innumerables juegos que lo han aplicado de esas versiones. Pero... Pero... Sí. No. De verdad que... Que se maman. Y cómo demonios abro esa... Esa maldita... Oh, por Dios. A ver. Creo que me tengo que dejar caer desde aquí. Oh. Me lleva a la verga. ¿Cómo? Ok. ¿Ven por qué me encabrona eso? O sea. Más que nada. Más que las puertas. El mover aquí la puta escalera para poder entrar a las malditas puertas. La verdad que es fastidioso este templo. No me pueden venir a negar que esto es peor que... Bueno. Sí, sí pueden negarlo. Pero no va a ser... O sea. No. No, no. Esto no es... No es peor que el templo del agua de Ocarina of Time. O sea. No mamen. De verdad en mi opinión. No. Esto no es peor. Esto no es mejor que el templo de agua de Ocarina of Time. Ah. A ver si me puedo dejar caer desde... Ah. Creo que sí puedo. Y así podría este... Eh. Oh. Espera. No. Sí. Suéltate. Y a ver si me resbalo. ¡Y no! ¡Mames! ¡Mames! Yo pensé que eso me iba a dejar justo ahí arriba para... Este... Mover esa puta llave. ¿Será que la estoy cagando y no debo...? No. Sí. Tengo que hacer eso. Pero... No. Espera. Sí lo estoy haciendo mal. Necesito mover la escalera para que quede desde arriba. No desde abajo. Ah. Ok. Este. Allá hay un punto negativo para mí. Pero... A ver. ¿Cómo? ¿Puedo subir desde acá? Creo que sí. Y... Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo queda? No hemos... Y no hemos llegado con el... El jefe de en medio. Estaba esperando mínimo llegar con él en este episodio. Porque pues así ha sido en... En todos los... Este... En todos los templos. Pues sí. Los pocos que he hecho. Así ha sido. Ah. No hay una... Ya. No hay una... ¿What? Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pero qué verga? ¿Será... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. ¿Cómo voy para allá? A ver. Creo que... Ok. Sí. Tengo que hacer esto para acá. Y... Creo que esa agua sirve para allá. Creo. A ver. Vamos a entrar aquí. Creo que esta es la respuesta. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué chino se había aquí? Oh, sí. Porque estas cosas giraban. Y ahora sí me podía mover. Y la verga. Vamos a... A ver. Creo que esa es la respuesta. Sí. Ya está inundado de agua. Y se empieza a mover. Y... Ok. Vamos a esperar aquí esto. Y de hecho creo que lo que sigue es el jefe de en medio. Podría extender el episodio nada más para pelear contra él. Porque es una pelea muy fácil. Y así ya en el otro episodio ya terminamos con esta abominación de templo. A ver. Vamos a... Ajá. Y aparte tienes que esperar a que se muevan las putas plataformas. Sí. Aquí al lado está el jefe. El jefe de este... ¿Cómo se llama? El jefe de... Oh, fuck. Espera. Que hay una llave. Sí. Esta la ocupo. Pero... No. No es por aquí. Hay otra forma. Hay otra forma de entrar aquí. Creo que sí. Obviamente. Ah... Oh. Oh. Ahí hay otra puerta. Sí es esa. Recordaba... ¿Ya tuve la brújula? ¿O todavía no? Ah... ¿Dónde? No, espera. Estoy mal. Minimapa. No, ese no es. Es este. No, todavía no tengo la brújula. Igual... Ah, qué importa. No es como que vaya a juntar todo, ¿verdad? Vamos por acá. Estaba casi seguro de que ahí estaba la... La brújula. ¡No! ¿Saben dónde está la brújula? Aquí no está. No sé dónde está la brújula, la verdad. Pero tenemos rupias. ¡Ey! Tengo dinero. Y este... Ahí me dejarán en los comentarios qué opinan de Capcom. No espero encontrar nada positivo. Lo que me sacó mucho de onda que tenía esa plática y eso era lo que iba. Es que un amigo, este... Con el que estaba platicando dijo... No, que yo tengo esperanzas en Capcom de que vaya a hacer esto bien y no sé qué. Y nosotros nos quedamos así como que... Oh, fuck. Espera. Me empujo por acá. Necesito equipar las botas. Creo. No me hagan mucho caso que esto es una pieza de corazón. Yo no me voy a atrever a averiguarlo porque... Fuera de cámara agarré una por accidente. Entonces ya nada más tengo de que... Una oportunidad para cagarla. Y... Oh, fuck. Necesito equipar las bombas sin las flechas. Oh, oh. Ahí están estas medusas. Estas están cabronas para matar. No sé si se mueren por bomba. No, no se mueren por bomba. No sé cómo matar a esas madres, pero obviamente no lo voy a ni intentar. Y... Vamos a quitarnos las botas para nadar mejor. Uy, estas pinches almejas, ostras, lo que sean. Enormes. Aquí son más difíciles de matar. De hecho que no recuerdo haber matado nunca una en Twilight Princess, pero... Tampoco lo voy a intentar. No me obligan, así que... YOLO. Vamos, ya entramos por aquí. Y... Esto me recuerda mucho a... Ahorita van a ver por qué. Esto me recuerda mucho a... A Mayor Asmask. Ey, ¿qué onda contigo? Te... Ey, ¿te puedo matar? Sí. Ok, excelente. Y ahora vamos a... ¿Cómo se... ¿Cómo hacía para...? Oh, sí. Vamos a ver para arriba. Sí, algo hacía bien Mayor Asmask. La bola esa enorme llena de ojos. De hecho era un ojo enorme también. Sí, esto me recuerda mucho a Mayor Asmask. Pero aquí tenemos a este enorme sapo feo. Con una pelea... Este... Asquerosa. Es nomás este enorme sapo. Necesito... Equipar las flechas. De hecho, debía haberlo hecho en la cut. Si no me deja. Ah, fuck. Se quita toda esa mierda. Este... Voy a correr mientras equipo todo esto. No, espera. Espera. No, no, no. Espera, 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 espera. Espera. Oh, estoy haciendo esto mal. No. ¿Cómo combinaba? Ok, ahí está ya. Este... Y yo... Me están matando. Y... Y yo estoy aquí todo... Este... Oh, no, no puedo hacer esto. Fuck. A ver. Oh, espera. Corazón. Venga. Ok, necesito que estos... Estas mierdas se mueran. La verga. A ver, sí. Esta... Insisto, esta pelea es muy... No es difícil, solo es muy... Eh. Y este güey se avienta para acá. Y... Este... Por lo general hay una señal ahí. Oh, espera. O sea... Toma, 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 toma. Que ahí está. Y... No, de hecho, ahora que lo recuerdo... Creo que tienes que aventarle bombas a la boca. Sí, de hecho... Oh, fuck. Y ahí ya la cagué. Sí, iba a hacer eso. Oh, demonios. O sea, recordaba que tenía que usar las bombas, pero... No de esa manera. Wow, ahora sí me los chingué rápido. Las maravillas que... Que hacen el poner atención. Y no estar equipando ítems a lo pendejo mientras estás peleando. A ver, ahí se va a aventar este güey. Ok. Ahí se va. Y por alguna razón no lo puedes ver. Puedes voltear para arriba, pero no lo puedes ver hasta que vaya cayendo. Y lance la lengua. Vamos a darle otros hits. Espera, estoy... What the fuck? Ahí está. Ah, el spin... El spin attack. Ahí está. Ok. Y creo que ya este debería ser el último hit. Nada más que abra la boca. Ahí va. Y toma. Trágate eso. Explota. Y... No me acuerdo si saca la lengua. Sí, si la saca. Aquí está. El spin attack. ¡Hazlo! ¿Por qué me falla tanto? Bueno. Ya le gané. No importa. Este... Sí, es una pelea bastante fácil. ¡Oh! ¡Qué puto asco! Pero bueno, ya terminamos con el jefe de en medio. Vamos a abrir este cofre que nos van a dar un ítem muy útil para este... Este templo. Y esa es... La... ¿Qué? ¿Zarpa? ¿What? Han obtenido una zarpa. Es una larga cadena y con una garra en su extremo. Clavando sus garfios puedes desplazarte a sitios inaccesibles en los que veas... No sé qué es ese símbolo al apuntar. Puedes moverte arriba o abajo con... Palanca izquierda. Si cuelgas del techo. Asígna la... Y... X... O... R... Para usarla. Ya apunta el objetivo con... Stick izquierdo. O... Gamepad. Ok. Eso, de hecho, es muy útil. Vamos a equiparlas. Ah... ¿Dónde está? Oh, aquí está. Apuntamos. Este ítem me encanta. Eh, nomás. O sea, es básicamente un hookshot con otro nombre. Pero... La garra se ve más chingona. Pero bueno, ya salimos de aquí. Ya estamos... De hecho, vamos a salir a ese lugar en el que... Este... Llegamos donde encontramos aquella llave. Y... Ya vamos a dejar este episodio hasta aquí. Ya... De hecho, ya duró bastante. En el próximo episodio... Con suerte vamos a terminar este templo. Y juntaremos la última sombra fundida. Ese nombre es estupidísimo. Pero bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. ¡A la verga no! Bye.